¡Yeah! Grabando muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos? ¿Cómo ha ido todo bien? Así me gusta. ¿Qué es de mi vida? ¿Qué he hecho? ¿Por qué no he subido vídeo? Vamos a ver, el curso ha terminado, de puta madre, por fin hemos terminado el curso, estoy súper contento, estoy a rabiar de felicidad. Bueno, pues este tiempo no he subido vídeo porque había exámenes finales, había el proyecto de síntesis, el trabajo de final de curso y ha habido que trabajar duro, ha habido que estudiar mucho a muerte y al final lo hemos conseguido, hemos sacado el curso, hemos tenido que recuperar un examen que saqué un 4 pero bueno, era un examen muy fácil y pues al final lo hemos terminado. Estoy súper contento y bueno, ahora realmente que es de mi vida, ¿no? Ahora estoy trabajando, he tenido mucha suerte porque justo acaban los exámenes, justo acaban el curso, he encontrado trabajo, trabajo de recepcionista de hotel en un hotel, obviamente, cerca de esta, bueno, si está cerca de Plaza Universitat, Carre Talles, ¿no? ¿Conocéis Barcelona? Talles, esa calle tan famosa, famosa, sí, para los que estamos en Barcelona es bastante famosa. Bueno, pues estoy trabajando en un hotel que está por ahí, cerca y la verdad que está muy bien. Se cobra bien y los turnos son mañana, tarde y noche, fines de semana y festivos, es lo que tiene que trabajar en el turismo, ¿no? Que pringa siempre, pero bueno, se compensa luego en el money, ¿no? En el cash, así que estamos muy contentos. Joder, sí que se ve naranja esto, ¿no? Vale, no pasa nada. Otra cosa, eh, tengo un proyecto muy bueno, muy interesante, muy, 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 estoy muy, puta mosca, estoy muy contento, estoy muy excitado por este gran proyecto que, que tengo, que tengo en mi poder, bueno, que tengo en mente. No puedo contar nada, es secreto, poco a poco lo iréis viendo, poco a poco os lo iré enseñando gota a gota, ya que el proyecto en sí, ¿cómo decirlo? Porque en verdad no quiero desvelar nada, el proyecto sí es un bombazo, pero hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar duro para que todo esto se lleve a cabo y sea realidad. Así que, en eso estamos. Como todos ya sabéis, eh, quiero irme a Londres, quiero estar allí y espero que sea lo más rápido posible, por eso hay que ahorrar y hay que hacer cartera, hay que hacer el bolsillo para que luego haga el salto y caer, pues, en un lugar, o sea, caer bien estable, ¿no? No ir con cuatro duros y luego llegas ahí, coño, no encuentro trabajo, coño, esto, lo otro, pum, va a casa de vuelta. No, eso no queremos, queremos llegar allí y queremos ser exitosos, queremos triunfar. Así que, bueno, poco a poco, ¿no? Y bueno, este vídeo es simplemente para actualizar un poco lo que es mi vida, dónde estoy ahora y dónde voy a estar. Esto me recuerda a otros vídeos, esto siempre lo digo. Y eso, este vídeo es simplemente para decir qué pasa conmigo, qué es de mi vida, por qué no he subido vídeo, dónde estoy y qué estoy haciendo y esas cosas. Así que no os preocupéis, voy a estar en Londres no sé cuándo todavía, dentro de poco, quiero dejar de subir vídeos, o sea, quiero dejar de grabar en este búnker, porque esto es Barcelona y quiero empezar a hacer mis proyectos, mis cosas, ¿no? Estar en Londres y empezar a hacer daily vlogs, que tengo pensado, pero no cada día, sino cada tres días más o menos, que sean con fundamento, ¿no? Grabar mi vida, lo que hago, mis paranoias, mis historias, mis aspiraciones, mis proyectos y además grabar la ciudad, que todos vosotros queréis verla, grabar lugares de interés, lugares que no conozcáis, lugares por los que pase y nada, hacerlos un poco más elaborados, ¿no? Que se vea, pues eso, mi estilo de vida y además la ciudad y por dónde paso y cosas que yo veo interesantes y que os la quiero enseñar a vosotros. Y espero que os guste. Por último, dar las gracias a toda esa gente que todavía sigue ahí después de cuatro años, creo, cuatro o cinco años que tengo el canal, que ya son muchos, la verdad. Dar las gracias a toda esa gente que me ha empezado a seguir, que les gustan mis vídeos, que, pues eso, que quiere que haga más y así será, pero poco a poco, tiempo al tiempo, las cosas de palacio van de espacio. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si os apetece dejarme algo, si os apetece preguntarme o comentar o decir de puta madre o joder tío, eres un pesado, pues ya sabéis, lo que queráis. Yo sigo aquí, espero que por poco ya, espero ya despedirme de Barcelona, poco a poco y buena letra, ¿no? Que dicen los catalanes. Bueno, no me enrollo más, que empiezo a hablar y esto no acaba nunca. Espero que estéis muy bien y yo también, ¿no? Y ya está. Y no sé qué decir y cállate ya y a tomar por el culo. Un beso a vosotras, un abrazo a vosotros y a vosotras también, ¿por qué no? Un besito, un abrazo, bueno, que vaya muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. No sé cuándo será, pero cuando me pique, porque este vídeo en verdad no lo tenía... Joder, parece que... Bueno, este vídeo en verdad no lo tenía muy pensado grabar, muy pensado grabar. Estoy muy cansado, tengo mucho sueño, estoy que me duermo, pero siempre digo, ah, cuando tenga el día libre, llega el día libre y no me pongo a grabar y no hago nada y soy un vago y me da palo y ya está. Pero bueno, digo, este día, el día de hoy, hoy, grabo algo y subo a mi canal y actualizo un poco lo que es mi vida y mis cosas. Nada, no me enrollo más. Que vaya muy bien y nos vemos en la próxima, ¿no? En el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! No hay contrato, o sea, si vendes, cobras y si no vendes, pues no cobras una mi...